Como cierre del ciclo escolar, la demostración de la formación laboral que se da en los campos, en los centros de atención múltiple de todo el Estado. Actualmente están aquí 12 campos que están participando, son 20 que hay en el Estado, pero no todos tienen formación laboral. ¿En qué consiste la formación laboral? La formación laboral es un plan que se trabaja con los niños, acompañándolos de la juventud a su vida adulta, a la formación de ser unas personas autónomas, que tengan un trabajo, que puedan desempeñarse en la sociedad. En los campos existen talleres de manualidades, talleres de carpintería, de conservas, de artesanías, artesanales. Entonces en ellos se trabaja, hay un maestro de taller que está con los niños enseñándoles cómo elaborar un pan, cómo elaborar un francés, cómo elaborar un pastel, y aparte un maestro de pedagogía que acompaña también la formación del medio. En los campos estamos en formación laboral, tenemos aproximadamente 325 niños que están formándose laboralmente en todos los talleres. Son cuatro años, son cuatro años en que el programa para la formación laboral tiene, en el que se trabajan primero las competencias laborales, las competencias ciudadanas, los contenidos académicos, todo lo que lleva. O sea, vamos a poner un ejemplo en el caso de panadería. Es cómo hacer la competencia laboral, cómo hacer el pan, cómo producirlo. Y las competencias ciudadanas, bueno, cómo yo me tengo que comportar en un centro de trabajo, mi limpieza, mi cuidado, mis horarios, o sea, todo se le forma a las niñas en las habilidades para cuando él termine los cuatro años cualquier empresa en Campeche pueda contratarlo.